¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una excelente rutina donde vamos a trabajar nuestras piernas y nuestros glúteos. En esta rutina no vamos a hacer ningún tipo de sentadillas ni utilizaremos ningún tipo de material ni equipamiento. La rutina completa tendrá una duración de 20 minutos, así que acompáñame y vamos a comenzar. Aquí en posición de trabajo arrancamos con la rutina, comenzamos con el primer ejercicio y vamos a hacer patada de glúteos. Nos apoyamos a la pared o algún mueble que tengamos cerca y aquí movimiento controlado, espalda recta, abdomen apretado y patada hacia atrás todo el rato con la misma pierna. Arrancamos aquí con los primeros 45 segundos de esta rutina. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Lo estás haciendo! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Un poquito más! Cambiamos en 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora vamos al mismo ejercicio pero con la otra pierna. Movimiento activo y controlado de nuevo. Aquí patada hacia atrás. Recuerda no balancear mucho tu cuerpo. Mantén ese abdomen duro y apretado. De nuevo aquí 45 segundos de este ejercicio con ganas, con energía. ¡Vamos! Este es tu momento. Estamos ahí a tope de ganas y a tope de energía. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Un poquito más! Ya casi cambiamos al siguiente. ¡Vamos! En 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! Siguiente ejercicio de nuevo patada de glúteos. Pero aquí vamos a aumentar el rango de movimiento llevando la rodilla hacia arriba. Fíjate bien aquí. Subo rodilla y patada. Subo rodilla y patada. Vamos, concéntrate. Siente ese trabajo. Siente tus glúteos. De nuevo 45 segundos de trabajo con energía. Querer es poder. Yo sé que tú quieres y sé que puedes. Así que vamos a poner nuestra mejor actitud. ¡Aguanta, vamos! ¡Quema, quema, quema! ¡Eso es! Un poquito más. No te rindas. 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Nos mantenemos en la misma posición y aquí trabajaremos el mismo ejercicio pero con la otra pierna. Así que ya lo tienes. Rodilla al pecho y de ahí patada. Rodilla al pecho y patada. El rango de movimiento es completo. Activamos de nuevo ese temporizador y aquí de nuevo 45 segundos. ¡Quema, quema! Siéntese bombeo. Siéntese trabajo. Queremos cambios y estamos trabajando en ellos. Así que no nos rendimos. ¡Esa es la actitud! ¡Vamos! Un poquito más. Nos quedan las últimas repeticiones y cambiamos. ¡Vamos! 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Vamos ahora al siguiente ejercicio. Nos mantenemos en la misma posición de patada de glúteos pero aquí elevamos una pierna y la mantenemos fija arriba. Una vez allí llevamos nuestro talón hacia los glúteos. Aquí estamos trabajando femorales, isquiotibiales, la parte trasera de nuestras piernas. Así que a tope 45 segundos. ¡Dale caña! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Con ganas! ¡Con energía! ¡Con energía! ¡Con energía! ¡Con energía! ¡Con energía! Ayayay, vamos, aguanta, yo sé que quema, bombea, pero no nos rendimos, no paramos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, muy bien, buen trabajo, siguiente ejercicio el mismo, pero aquí con la otra pierna, vamos que ya lo tienes, pierna arriba y una vez allí, talón hacia el glúteo, movimiento controlado, espalda recta, abdomen apretado, de nuevo 45 segundos de este ejercicio con ganas, con actitud, eso es. Eso es, un poquito más, lo estás haciendo genial, nos quedan las últimas repeticiones y cambiamos, vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, excelente, lo estás haciendo genial, vamos ahora al siguiente ejercicio y aquí vamos a hacer peso muerto, fíjate bien, las rodillas van ligeramente flexionadas al bajar, la espalda recta en todo momento y aquí bajo y subo, la mirada va alineada a nuestro cuello, activamos ese temporizador y haremos de nuevo 45 segundos de este ejercicio con energía, recuerda, al subir la fuerza viene desde tus glúteos. Esa es la actitud, esa es la energía, vamos, un poquito más, ya casi cambiamos, vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, muy buen trabajo, siguiente ejercicio, elevación de rodillas, aquí todo el rato con la misma pierna, movimiento controlado, siéntese bombeo en esos cuádriceps, pero no pares, que nada te detenga, de nuevo aquí 45 segundos de este ejercicio con energía, visualizando el objetivo, visualizando la meta. y vamos, aguanta un poquito más, no te rindas, no pares, vamos un poco más, eso es, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, tiempo, muy bien, ayayayi, aguanta aquí el mismo ejercicio, pero ahora con la otra pierna, siéntese trabajo, siéntese bombeo, pero disfrútalo, vamos, por y para ti, de nuevo 45 segundos, cañeros, a tope, con ganas y energía, eso es. Eso es, vamos, un poquito más, ya casi vamos al descanso, vamos en 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, buen trabajo, vamos a un merecido descanso de 45 segundos, relaja esas piernas y bebe un poquito de agua, que enseguida arrancamos con la segunda ronda de esta rutina. Música Arrancamos de nuevo aquí en posición de trabajo y empezamos en 3, 2, 1, tiempo, vamos ya con esa segunda ronda y ya te sabes los ejercicios, empezamos de nuevo aquí con patada de glúteos, inclinamos la espalda ligeramente hacia el frente, espalda recta en todo momento y aquí patada de glúteos, intentando no balancear mucho nuestro cuerpo, manteniendo firme ese abdomen, haremos 45 segundos de este ejercicio, vamos, siéntelo y disfrútalo, vamos. Música 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 Eso es, vamos, lo estás haciendo, genial, muy bien, un poquito más, cambiamos en 3, 2, 1, tiempo, muy bien, bien, excelente, ahora vamos al mismo ejercicio, pero con la otra pierna, movimiento activo y controlado de nuevo, aquí patada hacia atrás, recuerda no balancear mucho tu cuerpo, mantén ese abdomen duro y apretado, de nuevo aquí 45 segundos de este ejercicio con ganas, con energía, vamos, este es tu momento, estamos ahí a tope de ganas y a tope de energía. Música Música Eso es, vamos un poquito más, Ya casi cambiamos al siguiente, vamos en 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, siguiente ejercicio, de nuevo patada de glúteos, pero aquí vamos a aumentar el rango de movimiento, llevando la rodilla hacia arriba, fíjate bien aquí, subo rodilla y patada, subo rodilla y patada, vamos, concéntrate, siente ese trabajo, siente tus glúteos, de nuevo 45 segundos de trabajo, con energía, querer es poder, yo sé que tú quieres y sé que puedes, así que vamos a poner nuestra mejor actitud. Música Música Aguanta, vamos, quema, que quema, eso es, un poco de agua, que ya está, vamos, poquito más, no te rindas, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, buen trabajo, nos mantenemos en la misma posición y aquí trabajaremos el mismo ejercicio pero con la otra pierna, así que ya lo tienes, rodilla al pecho y de ahí patada, rodilla al pecho y patada, el rango de movimiento es completo, activamos de nuevo este temporizador y aquí de nuevo 45 segundos, quema que quema, siéntese bombeo, siéntese trabajo, queremos cambios y estamos trabajando en ellos así que no nos rendimos. Esa es la actitud, vamos, un poquito más, nos quedan las últimas repeticiones y cambiamos, vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, buen trabajo, vamos ahora al siguiente ejercicio, nos mantenemos en la misma posición de patada de glúteos pero aquí elevamos una pierna y la mantenemos fija arriba, una vez allí llevamos nuestro talón hacia los glúteos, aquí estamos trabajando femorales, isquiotibiales, la parte trasera de nuestras piernas, así que a tope, 45 segundos, dale caña, eso es, vamos, con ganas, con energía. Y ya, y ya, y vamos, aguanta, yo sé que quema, bombea, pero no nos rendimos, no paramos, 3, 2, 1, Tiempo, muy bien, excelente, muy bien, buen trabajo Siguiente ejercicio, el mismo, pero aquí con la otra pierna Vamos que ya lo tienes, pierna arriba y una vez allí, talón hacia el glúteo Movimiento controlado, espalda recta, abdomen apretado De nuevo, 45 segundos de este ejercicio con ganas, con actitud, eso es Eso es, un poquito más, lo estás haciendo, genial Nos quedan las últimas repeticiones y cambiamos, vamos 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, excelente, lo estás haciendo, genial Vamos ahora al siguiente ejercicio y aquí vamos a hacer peso muerto Fíjate bien, las rodillas van ligeramente flexionadas al bajar La espalda recta en todo momento y aquí bajo y subo La mirada va alineada a nuestro cuello Activamos ese temporizador y haremos de nuevo 45 segundos de este ejercicio con energía Recuerda, al subir la fuerza viene desde tus glúteos Esa es la actitud, esa es la actitud Es la energía, vamos un poquito más, ya casi cambiamos, vamos 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, muy buen trabajo Siguiente ejercicio, elevación de rodillas Aquí todo el rato con la misma pierna, movimiento controlado Siéntese bombeo en esos cuádriceps, pero no pares, que nada te detenga De nuevo aquí, 45 segundos de este ejercicio con energía Visualizando el objetivo, visualizando la meta ¡Gracias! Ayayayay, vamos, aguanta un poquito más No te rindas, no pares, vamos un poco más, eso es 3, 2, 1, tiempo, muy bien Ayayay, aguanta aquí el mismo ejercicio, pero ahora con la otra pierna Siéntese trabajo, siéntese bombeo, pero disfrútalo Vamos por y para ti De nuevo, 45 segundos, cañeros, a tope, con ganas y energía, eso es ¡Gracias! 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 Vamos un poquito más, ya casi acabamos la rutina No pares, eso, 3, 2, 1, tiempo Muy bien, excelente, muy buen trabajo Hemos terminado esta rutina Si les ha gustado, me pueden regalar un like Y por supuesto, suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo Nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!